Señores, qué lindos, bienvenidos a disfrutar. ¿Qué les parece si amanecemos bailando aquí esta noche, hasta las 8 de la mañana? ¡Henry! Bueno, Henry, mi gran amigo Henry, saludos te mandó el bebé Baby Drun, que te quiere mucho y los muchachos que laboran en este hermosísimo lugar para el servicio de todos ustedes. Así que a pasarla bien en familia esta noche. Bueno, lo que ustedes digan yo voy a hacer aquí hoy. Merengue, merengue de línea, el toro está ahí encendido, el toro, el toro está bien. Vamos a tocar un merengue de allá, de la línea del Cibao, merengue de la costa, de mi pueblo Nahua. Si pudiera abierta en mi alma, olvidarme de tu pasión, porque tengo en la alma herida y me duele el corazón. A la una, no sé yo, a la dos me bautizaron, a la tres, no tenía amores, y a la cuatro me casaron. Merengue de fiesta, carajo, pero con la reina, la guía, 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 guía. Ay, que no volvió, papá, que no volvió a verte, que no volvió a verte, porque ya creen. Sonido, vaca viejo. El coco. ¡Eh, pa! ¡Uh! Me dijo mi madre que yo no puedo estar, me dijo mi madre que yo no puedo estar, ay, que por ese hombre, no voy a fracasar, ay, que por ese hombre, no voy a fracasar, ay, que por ese hombre. Ay, que no volvió, mamá, le digo a mi madre que eso no me asusta, le digo a mi madre, ay, eso no me asusta, que el coco no se muere, por lo que le gusta, el coco no se muere, por lo que le gusta, por lo que le gusta, el coco no se muere. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Woo! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hum! ¡La reina! ¡María! ¡Ya! ¡Woo! ¡Genial! ¡Ay, qué no puedo, mamá! ¡Ay, mamá! Me lo dijo Henry, que como son las cosas Me lo dijo Henry, ay como son las cosas Que si uno no me quiere, me quiere la otra Ay si uno no me quiere, me quiere la otra Me quiere la otra, si uno no me quiere Venga, venga, venga Venga, venga Ahí va el día Carajo, merengue fiesta Fiesta, fiesta, fiesta Pero con la reina A mí se la costa el agua carajo Y como yo soy de allá, moro Y yo también Juliana, que no me digan Ay Juliana, que no me digan Que si tienes conciencia, conmigo te va Ay si tienes conciencia, conmigo te va Ay hombre, conmigo te va Ay hombre, conmigo te va Juliana me dio, que no me enturara Juliana me dio, que no me enturara Que cuando volviera ella me ayudaba Que cuando volviera ella me ayudaba Ay hombre, ella me ayudaba Ay hombre, ella me ayudaba Ella me ayudaba ¡Ay, ahúd, ahúd! ¡Ay, ahúd, ahúd, ahúd! ¡Ay, ahúd, ahúd! ¡Ay, ahúd! ¡Ay, ahúd, ahúd! ¡Ay, ahúd, ahúd! ¡Ay, ahúd! ¡Ay, ahúd, 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 ahúd! ¡Carajo! ¡Ay, ahúd, ahúd, ahúd! ¡Ay, ahúd! ¡Ay! ¡Ay, ahúd! ¡Ay!